Bueno, mirá, ya que te puedo decir, me sentí orgulloso de estar con mis hijos y de brindar un poquito a todos los pibes que se acercan al gimnasio un poquito de lo que me dio la vida, que es esto lo que aprendí que a mis 55 años poder todavía disfrutar de un ring y pienso que, quiero que algunos de los chicos míos sigan el curso que llevo yo, que no lo dejen, porque es lo más sano que pueda haber aparte, tenemos chicos que necesitan del boceo necesitan en el sentido que le brindamos un apoyo tanto sea como de consejos, tanto físicamente y preparación una preparación sana y bueno, es todo lo que me dio la vida 40 años de la misma actividad no es poco No, mirá, para mí es demasiado, demasiado pero es lo que en la vida aprendí entonces por eso te repito doy un poco de lo que la vida me dio Alberto, digamos, cuántos chicos tenés en la sociedad de fomento y digamos, qué es lo que van a buscar los chicos cuando van a hacer boceo Bueno, mirá, los que los chicos van a gustar yo tendré casi, hoy tendré casi 30 y lo que los chicos van a buscar es, algunos van, viste, como observando y entran a gustarle y quieren probar entonces se les da un tiempo indeterminado para que ellos más o menos vayan acostumbrándose y si les gusta, queden en el gimnasio tenemos dos cosas el que va por una sanidad que tiene cualquier dificultad sea lo que sea mentalmente eso se puede arreglar con consejos, palabras después está el que va a competir el que vaya a prepararse tiene otra clase de preparación que es sacrificio Alberto, subiste con uno de tus hijos a hacer exhibición ¿Cuántos chicos tuyo pelean? Bueno, mirá, por ahora yo tengo lamentablemente seis viudos quedé con ocho chicos solos los críe solos y siempre disfrutando de estos que es el boceo y se criaron en los gimnasios conmigo y ahora tengo dos en el boceo hasta que pasó el tiempo y reaccioné y lo empecé a dirigir yo hoy ya hoy ya con seis meses que ellos tienen ya están disfrutando del ring están dando sus primeras armas ya los dos ya pelearon quiere decir que ya es un voy surgiendo en las pretensiones mías quiero que uno uno me supere uno que no quede en la mitad del camino como yo quedé yo peleé con los por un decir peleé casi con los mejores peleé con un Lorenzo García que fue campeón argentino peleé con Hugo Boluero de La Plata y terminé peleando con Juan Martín Lático Cossi en el cual me ganó por supuesto pero ahí no vi la carrera finalizada yo seguí surgiendo pero bueno por estas cosas de la vida tuve una pequeña enfermedad decidí alejarme joven pero me alejé y sentí la necesidad después de ayudar poco a poco me fueron dando lugares Oscar Jara me dio un lugar para que yo dirigiera y llegue a las primeras armas como técnico y bueno después me enfermé más grave y ya dejé directamente por tres años hasta que bueno por esas cosas de la vida Jara me volvió a necesitar y ahí dije a esto esto es lo mío no lo dejo más y hasta ahora estoy